¿Cuántos años tiene hoy Clara Nahí? Va a cumplir el 12 de agosto 30 años. Y yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos, pero vivo con la esperanza. No me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al comisario policía de Chocolat con el rosario y yo le quisiera pedir que en vez de rezar el rosario alivie su conciencia diciendo, ¿dónde está Clara Nahí? Porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano. Ya voy a cumplir 89 años, son muchos y pesan. Entonces quisiera encontrarla lo más pronto posible. Te digo, tengo una seguridad nueva este año. Que otros van a seguir buscándole. Aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré mi manzana. ¡Gracias compañeros! ¡Bienvenidos a desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Gracias compañeros!